El bus con la ruta de Ciudadanía Digital tiene el objetivo de hacer llegar a todas las localidades de Bogotá el proyecto Ciudadanía Digital, el cual tiene el objetivo de capacitar y certificar a todas las personas de la comunidad en competencias TIC. Nos encontramos en el barrio Fontanar del Río y pues me citaron aquí para responder una serie de test para obtener un certificado. Nosotros tenemos un grupo de personas las cuales están por la localidad atrayendo a la gente. Los invitamos al bus a que suban, aquí tenemos computadores y conexión a la web para que ingresen a la página ciudadanidadigital.gov.co y hagan el registro. Me explicaron que iban a hacer una certificación para un mejoramiento de un documento y también nos podría ayudar para informarnos más sobre lo que ocurre en las redes sociales. El proyecto New Ciudadanía Digital fue una iniciativa que nació en el año 2012 en un convenio con la UNAT. Con el paso de los años ha ido cambiando operadores y han aumentado las competencias digitales. Para este 2017 tenemos más de 27 competencias digitales, todas certificadas y avaladas por el ministerio. Me ofrecieron la oportunidad de obtener un certificado para un futuro, para poder ponerlo en mi hoja de vida. Las personas que ingresan al bus las estamos invitando a que se certifiquen en tres competencias digitales muy básicas. No puedo vivir sin internet preparándome para mi ciudadanía digital y redes sociales y medios digitales, una nueva oportunidad para jóvenes. Es excelente estos espacios gratis porque, por ejemplo, mi hija tuvo mucha curiosidad y ella quería venir y pues acá estamos arriesgándonos, pero muy bueno, sí, está bien. Durante todo el mes de diciembre vamos a estar por las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá. Nuestra invitación es a que cuando vean el bus de ciudadanía digital se acerquen y se certifiquen y se conviertan en verdaderos ciudadanos digitales. Es completamente gratuito.